Bueno amigos, pues ya se nos hizo un poco tarde, pero pues eso no nos quita el entusiasmo de que tenemos que entregar las donas que le compramos a la señora María gracias a un amigo de Oregon. Muchísimas gracias por apoyar a la señora María. Ahorita tengo varios reflectores, no sé para cuál voltear. Bueno, antes que nada se me olvidó mencionarlo, si pueden suscribirse al canal de mi carnal aparece como Alex Lucas, lo voy a dejar ahí en la descripción para que se metan y se suscriban a su canal, le ayudaré bastante. Bueno, ahorita vamos a entregar unas donas, aquí atrás está un señor con silla de ruedas, esperemos que no lo tome mal porque hay veces que las personas pues desconfían y pues sí, hay que desconfiar o como dicen en la película del infierno, es bueno confiar pero es mejor no confiar. Y pues ahorita como dicen en la misma película, este, traemos la encomienda del patrón, un amigo de Oregon, así lo vamos a hacer, vamos a entregar este, pues las donas que tú compraste, que le compraste a la señora María, muchísimas gracias por eso. La verdad es que la señora pues se veía bastante angustiada de que ya no podía, de que ya era tarde, pero tú le hiciste el día o la tarde, se puede decir así, vamos a entregar estas donas con entusiasmo, nosotros no vamos a caminar, la señora María sí tiene que caminar un gran trayecto y venderlas. Pues nosotros vamos a andar en el carro y aparte pues van a ser regaladas, obviamente pues se van a ir de volada porque están muy ricas, pero esperemos que nadie lo tome a mal de que les estemos entregando o regalando estas donas por parte de nuestro amigo de Oregon. Bueno, pues acá viene mi mamá todavía, allá está Gabriel, y en el otro lado está Bebé, que también ahí lo ven, que está alusándome, y en el otro lado pues está Yuli, detrás de cámaras, alusándome también, y con el otro teléfono pues este, grabando. Bueno, pues vamos a pasar para entregarle esas donas a este señor, a ver si las recibe y si no las quiere, no hay problema, hay muchas personas que sí lo quieren y lo necesitan, bueno, ahorita nos vemos. Señor, buenas noches. Buenas noches. Le regalo unas donas. Gracias. Dale viejón, trato. Gracias. Bueno, pues ya vamos en busca de las personas, ahorita como vieron, le entregamos a la persona que yo les dije que estaba en silla de ruedas. Y pues, ahorita vamos pasando por aquí por el Hotel Posada de Don Vasco. Porque aquí se junta un poco de tráfico. Vamos a pasar acá por Bodega. De Bodega vamos a pasar a Soriana, para ver si ahí viene, viene. Y de ahí pues nos vamos a dirigir a otra parte. ¿Sí, no? ¿O qué opinan? Sí, sí, está bien. Ay, qué entusiasmo. Sí. Tanda te quieras. Pero ya hay que acabar. Estamos aquí en Soriana. Señor, buenas noches. Buenas noches. ¿No quiere unas donas? ¿No quiere unas donas regaladas? Pues, como usted decida, joven. Traemos normales o así rellenas. ¿De cuáles quiere? Las que usted guste darme, señor. A mí me gusta toda la clase de pan. Aquí está su esposa. Sí, mire, voy a dejar una compañera. Dile, tenga, porque... ¿Oye, ahorita viene? No traemos bolsitas, pero le voy a dejar una de cada una. Ahí traigo bolsita. ¿Ah, sí? Ahí tengo, ahí tengo mi mochila y tengo bolsitas, señor. ¿Ah, sí? Ya está, viejón. Dos y dos. Sí. O le doy otra. Ay, la que usted diga, digo. Ya luego enseguida yo. Ya enseguida yo le traigo unos aguacatitos. Ya está, viejón. Nomás que vaya al rancho. Sí, no hay problema. Y en una pasada yo le traigo también a ver para que sean un guacamolito. Ya está, viejón. Gracias. Gracias, buenas noches. Adiós. Ándale, buenas noches. Adiós. Ándale, que les vaya bonito. Gracias. 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 Ahí viene la compañera militar. Gracias, esto. Ya con un pasito de lechita y iré a dormir y a soñar. Ándale. Sí, gracias. Adiós. Aquí ya llegó el maestro de la casa. Me dice que se le antoja. ¿Qué andan haciendo? Regalando. No queda diez, pues. ¿Quieres de chocolate, de vainilla o normal? De la de azúcar. De la de azúcar. Pero estírese, compa, porque... Y una de chocolate, por favor. ¡Uf! Ah, canijo, ¿están rellenas o qué? Ay, sí. ¿Quién las hizo o qué? Eh. ¿Quién las hizo o qué? La señora María. ¿Señora María? Sí. Bueno, pues. Muchas gracias a la señora María por haberle invitado unas donas a la gente que repartieron y a nosotros alcanzamos también. No, es por parte de un amigo de Oregon. Ah. O sea, las hizo la señora María, pero un amigo de Oregon las compró. Ah, es amigo de Oregon. Bendiciones, amigo. Que Dios te bendiga y que te hay mucha salud. ¿Vienen solos, no? Sí. Andan de solteros. Andan de solteros. Un rapidito nomás. Pues un rapidito, dice. Sale pues. Ahorita nos vemos. Sale pues. Gracias. Sale, bye. Andan de solteros. Andan de solteros, picarones. Jorge, que andan de solteros. ¿Qué crees tú? Ah, pues que está bien. Yo ya me relajé. Es que íbamos aquí a la casa a entrar, que Jorge no cargó su pañal. No, es que, a ver, a ver, no. Es que. No le vas a... Uf, así el tanque. ¿No, Anche, tienes bien sudada? El esfuerzo, el esfuerzo de subir las escaleras. De subir las escaleras y de bajar rapidísimo, porque está... ¿Qué pasó? No le vas a dar nada. No está, no sé. Sí, pero no está, no sé. Sí está. Sí, a ver, dítele, dítele a David. A ver, déjeme que se baje Gabriel. A ver. Pero fíjate en los carros. Este, venimos aquí a la casa a que Jorge descargara y a que Gabriel haga darle unas donitas a unos niños que viven aquí. Son tres niños. Sí, es que son tres niños y la verdad, pues sí, o sea, pues en el tipo de condición, no digamos que viven bien, ni viven mal, o sea, es como, se puede decir que intermedio, pero por las posibilidades de gastos y economía, pues no. Y ahí está Gabriel, ¿verdad? Unas dones regaladas. ¿Qué? ¿No están? Que están enfermos. Ah, si quiere bajar usted. Son tres. Sí, es que. Están enfermitos. Ahorita nos dice la señora, sí, que están enfermos. Ya me he tomado eso. Es que lo que quería Gabriel era dárselas, dárselas él, pero como no, como están enfermos, mejor que se las. A ver, tú dáselas, Julie, con la bolsa. Yo sí me lavé las bolsa. ¿Por qué no? Están los dos malos. Ah, sí, para que les den unas. A ver, este, o véngase por acá. Por allá. Ten tú. A ver. Se la van a dar de este lado. Son tres nietos, Eda. Ajá. ¿Y usted sí come o no come? Yo sí. Sí. ¿Quién es ese que yo no como? A ver, pues, para que se coma una de chocolate. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Y ahora andas vendiendo, qué? No. Son regaladas. Viene por parte de un amigo de Oregon. Ah, eso sí. ¿Cómo ve? Está bien. Está bien, está bien. Nos vemos, señora. Buenas noches. Buenas noches. Y que Dios los socorra más, para que nos siga mandando más. Sí, gracias. Sí, porque si no, nos vamos a comer ya. Gracias. Bueno, de estas que mandó. No, están bien buenas, sí. Ahorita las voy a probar. Bueno. Muchas gracias. Sí, de nada, adiós. Aquí está la bolsa. Voy a meter mi mano en la bolsa. Vamos a ver qué hay sonado, porque no hemos comido. ¿A poco? Todo el día, ¿no? Todo el día, ¿no? Apenas vamos a... Vamos a... Vamos a ver. Pero es que no me pasó. Bien, señora. A ver, les voy a dar otra, ¿eh? ¿Qué? Les voy a dar una de las rellenas. ¿Nos regresamos? Ya nos llevamos bien. Sí, sí. Ay, acá no hay nada de agua y ya andamos... Tenemos dos semanas que ni nos bañamos. ¿A poco? No hay nada de agua. Ya no vine yo. No vine y por entonces. ¿Mandas? Yo ya me quiero para atrás, pero... ¿A la mejor? Pero ya me quiero y ya la vez no me quiero... ¿Cómo le dije que era? Me quiero quedar aquí, pero... La verdad, mis hijos son muy bien. Me gritan bien feo, la verdad, todos. Ajá. Hasta Pipi, nomás que Pipi ahorita está calmadita. Por eso yo ya soy un... Ya se quiere ir panjacona. Ya. Bueno. Pues luego la vemos, señora, porque todavía tenemos muchas donas que entregar. Buenas noches. Adiós. Adiós. ¿No quieren una dona, amiga? ¿No quieren una donita? Ven por una... Déjame esta... Tómala. No, que mera. Y una... Llévala una a tu amiguita. ¿Tú? Sí, de nada. Buenas noches. ¿No quieren unas donas, viejon? ¿Andes? ¿No quieren unas donas regaladas? Sí. Sale, viejon. Está trabajando. Sí, estoy asegurándole allí porque la rosa es mi carne. ¿Quiere traer un platito? A ver, sí. No sé cómo está. Sí, es que trae las manos llenas de grasa. Sí. Mejor que traiga un balde. Ya vino el señor, es que traía las manos llenas de grasa. Ahí le van otras dos, ¿eh? Están muy buenas, ¿eh? Sí, gracias. Sale, viejon. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Le vamos a regalar unas donas. ¿Unas donas? Sí. Muy bien. No me quería casar, pero bueno. A ver si quieren poner sus manos. Sí. Son cinco para que se tomen un café. Muy bien, gracias. Dale dos rellenas. Mira, estas son rellenas. ¿Y ahora se dedican a vender donas o qué? No, lo que pasa es que un amigo de Oregon le compró el producto a una persona y pues las andamos regalando nosotros. Ah, bueno. Así nos dijo el señor. Ajá. Y ahorita es que andamos buscando niños para entregarlas, pero como ya es tarde, pues ya casi no hay niños. No, pues, no, ya ahorita ya no. Ahorita no van a encontrar por ahí chamacos. Sí, es que fuimos a hacer una encomienda por parte del señor, el amigo de Oregon. Ajá. Y pues ya se nos hizo un poquitín tarde. Pues sí, no, pues está bien, muchas gracias. ¿Están bien buenas, eh? Sí. De que están buenas, están buenas. Nos vemos, doña Lila. Ándale, pues. Ahorita está vendiendo quesadiesa. Sí. Espero que se le vendan rápido. Pues esperemos que sí. Sí. Nos vemos, buenas noches. Adiós. Buenas noches y muchas gracias. Sí, adiós. También encontramos a Cristian. ¿Qué onda, Cristian? ¿Cómo andas? Bien. Te vamos a dar unas donas, sí. Ajá. Pero no traemos bolsa ni nada. Así con... No, pues. Vamos a cortar un pedazo de papel. Aquí está una. A ver. ¿Cuántos son en tu casa, Cristian? Ya quedan donas. Ocho. Dos. Cuatro. Seis. Y ocho. ¿Contigo son ocho? Sí. Ok. Aquí te gustan las rellenas. ¿Quieres una rellena? Ponle unas rellenas. ¿De chocolate? Bien, ahorita son las 9.21. Le voy a echar dos de rellena. Te la comes antes porque luego te la van a quitar allá. Van a decir, no, yo quiero esta. No, pues yo digo. Pues, va. Ahí te van, eh, Cristian. Dale. Nos vemos, Cristian. Buenas noches, padrino. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y eso es todo? Estamos vendiendo donas, no nos compras. Sí, cómo no. Nada, no es cierto. ¿A 10 baros cada uno? Mira. Nada, le vamos a pasar este unas donas para que. Dale, pues, déjala, agarro con la. Ajá. Y le voy a dar otra rellenita. Para la tía. ¿Ahora le la hiciste, tú? No. No, es por parte de... No. Por parte de un amigo de Oregon, le compramos la mercancía a la señora María. Ah, ok. Y, pues, él fue el que, el encargado, pues, de que se regalaran las donas. O sea, lo les voy a echar con un cafecito, ya está calentando. Ya está. Es que andábamos buscando niños, pues, pero... Ya no hay. Pues, ahorita ya no hay. Se nos hizo muy tarde. No, sí, pero nunca es tarde, hijo. Mañanita también ya. Sí. Mañanita, ¿verdad? Ya está. Lo voy a echar con un cafecito ahorita calientito. Sí. Órale, pues. Está bien bueno. Nos las echamos de una vez, ¿verdad? Sí. Gracias. Pero nos vemos. Buenas noches. Y Gabrielito, ¿dónde está? Acá está atrás. Acá estoy. Ay, mira, aquí anda Rosa. Aquí es Rosa. Ya lo va a rechocar la perra, ¿sabes? Es que ahorita ya no se ve nada porque ya está viendo oscuro. Bueno, nos vemos, pues, padrino. Buenas noches. Salud, buenas noches. Igual, buen día. Gracias. Bueno, pues, llegamos aquí a esta parte de Loma Bonita, porque la verdad sí se nos hizo difícil entregarlas. Este, aquí están las niñas para que, para entregarles unas donas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, aquí está la señora vendiendo su cena. ¿Cómo se llama, señora? Yo me llamo Angélica García. Angélica García, por si quieren comprar cena. Este, ¿en qué calle se encuentra? Rubén C. Navarro. No sabe cómo se llama la calle. No, es que me llamo aquí. Rubén C. Navarro. Ok. Para que le vengan a comprar cena. ¿Qué hay que vende? Porque ya vi que... Tengo enchiladas, quesadillas, este, pambazos, chimichangas, patitas de puerco. ¿Y sirve o no? Sí. ¿Y está bien, guarda? Mira qué hermosa tengo. ¿Verdad que está bueno? Sí. Está bueno, mira, por eso tengo harta gentilidad. Sí. No, está muy bien. Bueno, si ustedes no... Si ustedes recuerdan, en la parte de aquí abajo fue donde hicieron la matanza del torito. Este, aquí fue donde se llevó a cabo el primer carnaval de aquí de Lomo. Ah, acá están, miren los viejones. Nos organizamos de todo. Sí. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pues buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Espero que vendan mucho. Gracias. Buenas noches. Y sí suba el video porque sí te sigo, ¿eh? No, sí. ¡Gracias! Ahí se va a ver en el canal. Eres salido de aquí, me quedas listo. No, está muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Sí, eso es lo que sigo. Ah, bueno. Ahí está en la página de Jorge Lucas. Ahí está. Nos vemos. Sí. Adiós. Sí. Alex Lucas. Muchas gracias. Ya está. Están bien ricos. Sí, para dominar. Están bien ricos. Ah, tú diles por parte de quién vienen. Ah, sí. Esta, las donas que les entregamos, se las compramos a la señora María, que es la señora que vende ahí en el muelle. Y, este, un amigo de Oregon fue el que le compró todo el producto y nos pidió que las regaláramos. Se nos hizo un poco tarde, pero pues de todos modos sí se regalaron todas. Aquí tenemos hartos niños. Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.